¡Hola Pola! Vamos a jugar En tus palabras nos vamos a enredar Con tus locuras y mi complicidad ¡El mundo podremos cambiar! ¡Hola Pola! ¡Papas y sachichas! ¡Yo quiero comer! ¡Hamburguesa y pizza! ¡O do po do kiel! ¡Tengo muchísima hambre! ¡Tienes un hambre feroz! ¡Sí! Vamos a preparar algo delicioso, Polita ¡Pizza, chi, papa, pizza! ¡O do po do kiel! ¡No, no! ¡Eso no! ¿Cómo que no? ¿Pero no vamos a comer? ¡Claro que vamos a comer! ¡Pero algo delicioso y nutritivo! ¡Ay! ¿Cómo que nutritivo? ¡Oh! ¡Pero eso no suena tan sabroso! ¡Lo nutritivo es muy sabroso! ¡Ya verás! ¡Yo no quiero cocinar! ¡Ay no! ¡Vamos a cocinar algo nutritivo! ¡Varás que es delicioso! ¡Oh! ¿Cómo me quedó este pescadito, por ejemplo? ¿Dejé este pescado? ¡Sí! ¡A mí me gusta el pescado! ¡El pescado es delicioso! ¡Sí! ¡Y lo servimos con esta ensalada de lechuga! ¡Con tomate, zanahoria y rábanos! ¡Ah! ¡Y también esas papas! ¡Sí! ¡Lo vamos a comer también con papitas! ¡Mira, Polita! ¡Hay muchos colores en este plato! ¡Es verdad! ¡Hay muchísimos colores! ¡El pescado es blanco! ¿Y la lechuga? ¡La lechuga es verde! ¡Muy bien! ¿Los tomates? ¡Los tomates rojos! ¡Rojos! ¡Y el anaranjado de la zanahoria! ¡Sí! ¡El blanco con un poquitín de rojo de rábano! ¡Sí! ¿Y las papas? ¡Las papas! ¡Las papas son amarillas! ¡Muchos colores! ¿Cuántos son, Polita? ¡Ah! ¡A ver! ¡Déjame contar! ¡Uno, tres, cinco! ¡Cinco colores! ¡Cinco colores! ¿Y por qué me preguntas de los colores? Bueno, es que en los colores de los alimentos podemos conocer los nutrientes. Y al servir un plato debe haber muchos colores. ¡Ah! ¡Eso es verdad! ¡Sí! ¡Mucha verdad! En el amarillo y el anaranjado, los carotenos. ¿Carotenos? Vitamina A, la vista, la piel, las defensas. ¿Defensas? Zanahorias, mangos, calabazas. En el rojo, licopeno. ¿Licopeno? ¿Licopeno? ¡Sí, licopeno! Para las células fortalecer. ¿Fortalecer? ¡Mmm! ¡Ya sé! Sandía, tomate y guayaba. El verde es pura salud. Vitamina A, C, B, E y K. Calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra. ¿Y el pescado? El pescado tiene vitamina B, calcio, fósforo, hierro y potasio. En el color hay mucha nutrición. En el color hay mucha nutrición. En el color hay mucha nutrición. Ay, Edichito, ¿y qué más tengo que comer? Tienes que comer cereales, maíz, avena, las legumbres también. Muchas frutas, vegetales y hortalizas. Y de todos, toditos, los colores. Sí, de todos los colores. Y también debes comer un poco de lácteos, yogur, queso, leche. Me gusta la leche. Miau, miau, miau. Y tienes que comer también un poco de carne. Me gusta el pescado. Sí, y de azúcar y golosinas y galletas y dulces. ¡Qué rico! Pues casi nada debes comer. Bueno, está bien. Pero a mí me das pescado. Está bien, pescadito para ti. Y de la pizza. Y las hamburguesas. Bueno, bueno, eso para otro día. Solo un ratito y nada más. Muy bien, Polita. Es que la comida nutritiva es deliciosa. Ay, sí, es verdad. Hoy aprendí a que en el plato debe haber mucho, mucho color. Sí. Porque así sé que hay muchos nutrientes para mí. Ay, me encanta el duchito. Y ahora sí, vamos a comer esta comida deliciosa. Sí, debes comerte toda la comida para que estés muy sana y muy fuerte. Ay, claro que sí, duchito. Mira ese pescadito como lo dice. ¡Ay, papá! Pola, Pola, vamos a jugar. En tus palabras nos vamos a enredar. Con tus locuras y mi complicidad. El mundo podremos cambiar. ¡Viva el videoletro! tunnels support, ninguna pintura, la captura. Se play. Ni si. Ni si. Ni si. Gracias por ver el video